Arranca los competidores del Silver Room State, temporada 2024, la partida es lenta para Vida Invasion y para el caollo Store the Car, se quedan en los últimos lugares, saltan rápidamente Jesse and Free a tomar la punta, ataca Coppola por la parte interna, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Cantari, en el cuarto por el centro de la cancha Is Up Coming Together, en el quinto por la baranda Panther Island, luego trata de movilizarse el caollo Rock Reyes junto a Vida Invasion, mientras que el 8 Store the Car está en la última colocación 21-1. El primer cuarto de Migi, Jesse and Free está en la punta, Cantari lo busca por la parte externa, en el tercero Coppola, en el cuarto Is Up Coming Together, en el quinto intenta movilizarse Panther Island, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, es la novena de la tarde, Jesse and Free está en la punta, la presión de Cantari, ataca Coppola por dentro y mejora Panther Island para el cuarto lugar, dominando Jesse and Free insiste, Coppola y Panther Island corre mucho por el centro de la cancha, se defiende el 7, Panther Island por fuera contra el 5, Coppola, aquí está la raya y Panther Island ganó el 5 Coppola. Segundo Panther Island, tercero Jesse and Free, cuarto para Vida Invasion.